La Policía Nacional Civil en el Departamento de Santa Ana, desde el pasado domingo 12, dio inicio al dispositivo de seguridad para estos festejos patronales. Y pues a partir de la fecha estamos dándole ya cobertura a aquellas actividades religiosas y desfiles o carrozas y todo lo que está incluido en la programación de la fiesta julia. 500 serán los agentes que estarán desplazados en las diversas actividades que se realicen en el marco de las fiestas julias. Vamos a contar con personal tanto de la delegación como sus unidades subordinadas, asimismo con personal de las unidades centrales de San Salvador, unidades de mantenimiento del orden, grupo de reacción policial, división de armas y explosivos, la policía de turismo. Para el día 25 de julio estarán suspendidas las licencias para los agentes policiales. El objetivo principal es mantener la seguridad de la población. Este es un informe especial desde TBS Canal 25 en Santa Ana, Ingrid González, Telenoticias 21. Gracias por ver el video.